El libro focaliza en los empresarios, pero la foto más general o más amplia también incluye otros cómplices civiles como las cúpulas de la iglesia, colegios profesionales también, funcionarios judiciales, abogados. Es decir, los sujetos no estatales son no vinculados a las fuerzas represivas que sin embargo contribuyeron de manera activa y eficaz para la consolidación del proyecto político de la dictadura. Son lo que el libro denomina los cómplices no militares de la dictadura, en el que los actores económicos juegan un papel preponderante. El libro es un eslabón más en un proyecto de fortalecimiento de la democracia que lo excede con creces. Es decir, esta tendencia a entender la foto amplia de la dictadura y proponer y aplicar los mecanismos de justicia del caso ya viene hace algunos años. De hecho, el libro trata de cristalizar esa evolución y por eso que es un libro colectivo. En realidad, más de 20 profesionales, expertos e investigadores participaron. Es decir, hay algunos investigadores que focalizaron en la militarización de las plantas industriales, otros en el rol de los centros de investigación económica, en el rol de la rural, de la iglesia, colegios abogados, etc. Es decir, es un proyecto colectivo porque el tema es multidisciplinario y abarca diferentes casos. Está el caso de Ledesma, en Jujuy, Molinos, una empresa de colectivos que se llama La Veloz, La Veloz del Sur, La Veloz del Norte. Hay una demanda contra los bancos que financiaron la dictadura. Es decir, es una dimensión multifacética, esta de la dimensión civil económica de la dictadura que demanda también un abordaje colectivo y es lo que el libro ha tratado de hacer. Quisiera destacar el carácter federal que este proyecto de fortalecimiento de la democracia argentina a través de la ampliación de los anillos de la responsabilidad por lo sucedido en los 70 implica en el contexto de la creación de esta comisión en Río Negro. Hasta ahora el proceso de verdad, memoria y justicia había tenido un fuerte contenido nacional y hasta diría en algún punto unitario, en el sentido que había focalizado mucho en la represión que había tenido lugar en los grandes centros urbanos, no así en el interior del país. Y la creación de la primera comisión de la verdad en materia de complicidad civil en Argentina y en el mundo que haya sido en Río Negro tiene un fuerte componente federal en el sentido de visibilizar también la dimensión económica de la dictadura militar que operó en el interior del país. Hay dimensiones o nexos entre el poder económico y el poder militar de aquella época que son netamente regionales, por ejemplo, el proceso de concentración económica en el Alto Valle de Río Negro vinculado a la represión del movimiento cooperativista que creo que va a ser una de las asignaturas más importantes de la comisión. Es algo que sucedió en Río Negro, que no conozco que se haya reproducido en otras provincias, en todo caso será un desafío de investigación para otras provincias, pero lo que quiero destacar es que el hecho de que sea rionegrina la comisión también va a permitir visibilizar problemas que han sido típicamente rionegrinos.